Mi nombre es Adriano Escobar Barbosa, presidente y representante legal del Comité de Ganaderos de Villagarzón Putumayo. Hoy en la Cuarta Escuela de Campo en el marco del proyecto de ganadería sostenible y celebrando hoy 1 de julio el Día Mundial de la Ganadería Sostenible. Queremos expresar que en acciones conjuntas como este tipo de proyectos es como realmente la comunidad ganadera aprende a realizar una actividad sostenible. Esperamos que el proyecto pueda, con estos 80 aliados beneficiarios, ser un foco de semilla en temas de regeneración natural, en temas de conservación y en temas de productividad y rentabilidad en la ganadería del municipio de Villagarzón.